...desconocían que era el hijo del presidente Carlos Menem, o sea Carlos Menem Jr. Accidente o atentado, los misterios detrás de la muerte de Carlos Menem Jr. Los años pasan para todos, y para los grandes enigmas que rodean a la vida política de nuestro país también. Ya pasaron 28 años de aquel 15 de marzo trágico de 1995, en donde Carlos Menem Jr. perdió la vida en un supuesto accidente mientras iba en un helicóptero a la altura de la localidad de Ramallo. Se transportaba a Silvio Oltre y a Carlos Menem Jr. ahí en el kilómetro 211 de la autopista Buenos Aires-Rosario. Son momentos durísimos, pero qué homenaje le puede rendir este presidente a su hijo. Trabajar, redoblar el esfuerzo, no desfallecer. Cada uno vivió la muerte de mi hermano diferente. Papá tenía que seguir adelante por un país que lo había votado. Mamá siguió su lucha como madre, pero papá era presidente. Yo creo que el broche de oro de Menem sería que diga la verdad. Ese es el verdadero broche de oro porque ese broche se lo lleva adentro. Pero para él también debe ser muy doloroso. Por eso, Mirka, para él, para él es sacarse eso que tiene adentro. En fin, está el presidente de la nación con lágrimas en sus ojos, transportando rumbo a la carroza que lo conducirá a su hijo al cementerio islámico de San Justo. Y usted siempre, digamos, lo relacionó un poco también a la ligazón con el poder, ¿no? A esta muerte de Carlitos. Pero, por supuesto, si me dijo que tenía que ver, era un corredor de auto, un chico que odiaba la política. El ganador en clase 3, en el rally de La Rioja, Carlos Menem, junto a su navegante, Víctor Suchini. ¿Estás convencida de que a tu hermano lo mataron? Muy. Muy. Ratifico saber que mi hijo murió en un atentado, afirmó Carlos Menem en el escrito. Y agregó conocer quiénes, cómo y por qué lo asesinaron. Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos ¿por qué al día de hoy todavía se sigue sospechando de la muerte de Carlitos Junior? ¿Cuáles son las hipótesis sobre este caso? ¿Se pudo arreglar la herencia que dejó Carlitos Junior? ¿O sigue siendo otro conflicto familiar? Tremendo, ¿eh? Accidente o atentado, 28 años, el hijo de un expresidente argentino. ¿Qué le queda a la gente común y corriente, que quiere esclarecer algún caso de justicia? Vamos, Diego Esteves. Bueno, tres teorías históricas sobre la muerte de Carlos Junior. La primera que fue un accidente, que de hecho es la que rige en la justicia hasta hoy, pese a que Zulema Yoma lo que quiere es que se declare como atentado. Y por eso nos enteramos en los últimos días, a través de una charla con Adalberto Azad, que es presidente justamente del cementerio islámico de La Tablada, y además de un referente de la comunidad árabe en la Argentina, de que la causa sigue abierta y Zulema Yoma está más fuerte que nunca para dar esta pelea. Decía, primer hipótesis, el accidente fue la versión oficial, la que dio la aeronáutica civil argentina. Esa, todos la recuerdan, que el helicóptero donde viajaban Silvio Oltre y además el piloto, que era socio y amigo de Carlos Menem Junior, habría chocado con unos cables de alta tensión y se habría precipitado en un campo de ramallo. testigo clave, el dueño, el cuidador de ese campo. Sí. ¿Dónde está Lorenzo Siri muerto? Así como otros testigos claves de este accidente o de este atentado, como quiera verse. Catorce. Catorce personas asesinadas o muertas en extrañísimas circunstancias y a horas después de haber dado testimonio. Bueno, aparece Zulema Yoma, lógicamente desgarrada por el dolor de la muerte de su hijo, diciendo, esto fue el tercer atentado, ¿no? En referencia al Hezbollah, que se había cobrado un montón de vidas en el atentado de la Embajada de Israel, luego eso en el 92, luego en el 94, con la AMIA y ella convencida de que eso había sido un atentado. Atentos con estos datos. Tiro en la frente. Cierro con esto para sostener la teoría de Zulema. Tiro en la frente. Bueno, la justicia hizo una autopsia y dice, que este cuerpo no tenía ningún tipo de impacto de bala, pero sí una pericia clave de gendarmería, que lo que dijo es que el helicóptero tenía 17 impactos de bala. Zulema había dicho, atacaron el helicóptero con fusiles FAL, imposible que no quede registro de la marca. ¿Encontraron los impactos de bala y qué dijo la justicia? ¿Qué dijo el juez? Doy el nombre, Carlos Villafuerte, ruso. No podemos determinar si fueron anteriores al atentado o el día, bueno, al atentado o no al accidente. Tremendo, tremendo. O el día del accidente, increíble.